Hoy debo explicar la hostilidad Por no despreciar Estimas de frágil recordar al tratar de querer entender Cegaré la aflicción descubierta ante el error Mi dolor se aisló como esencia que en mi corazón Reflejado en el espejo yo me lamento mi aptitud Hoy sumido al desconsuelo voy pisoteando la verdad Ligeras sonrisas de ayer que hoy me afligé más Murmullos que al pecho invadió y al abismo me arrastró Cegaré la aflicción descubierta ante el error Mi dolor se aisló como esencia que en mi corazón Reflejado en el espejo yo me lamento mi aptitud Hoy sumido al desconsuelo voy pisoteando la verdad Y hoy desciendo en esta confusión Las ideas las voló Solo y triste y confundido estoy Sumergido en el dolor Sumergido en el dolor Hoy debo explicar la hostilidad El dolor se aisló como esencia que en mi corazón Despreciar mi dolor se aisló como esencia que en mi corazón Sé que el dolor se aisló como esencia que en mi corazón En mi corazón se aisló como esencia que en mi corazón Todo lo que me aflame el dolor Y todo lo que me aflame la humildad Y todo lo que me aflame el dolor Soy un egoísta y profundo ¡Oh, oh, oh! Reflejado en el espectro yo, me lamento mi actitud Hoy sumido al desconsuelo voy, pisoteando la verdad Y hoy desciendo en esta confusión, las ideas me atornó Sol y triste, confundido estoy, sumergido en el dolor Sol y triste, confundido estoy, sumergido en el dolor Sol y triste, confundido estoy, sumergido en el dolor Sol y triste, confundido estoy, sumergido en el dolor